Yo ahora mismo ni soy persona, ¿eh? Yo ahora mismo me estoy muriendo, chaval Son ahora mismo las 4 de la mañana Esto debería ser ilegal Nos vamos a Londres a probar Crash Racing Estamos ahora mismo ya en el aeropuerto Nos vamos ya en dirección Londres Ahora sí un poco más personas que esta mañana Que bueno, son las 5 y media de la mañana Tito Soki, ¿quieres decir algo? Hola, buenas tardes Buenas tardes Acá en Argentina son las 4, eh Comentarios, ¿qué hora es vuestro país cuando estés viendo el vídeo? ¿Se ha probado el Call of Duty nuevo? Algún día lo probaré Sí Y va a estar guapo porque vamos a hacer como una especie de carrera de karting Si en futuros vídeos de karting Quereis que grabe en HD 4K Podéis utilizar el Twitch Prime en mi canal de Twitch Synapse Y, para que así me pueda comprar una cámara GoPro ahí Tu guapa y demás ¿A que sí, Soki? Dile que utilicen el Twitch Prime Y Bueno chavales, estamos ya en el evento Fijaros las pintas De Fernando Alonso Que llevamos aquí Espectacular Vamos ya directamente A correr Me siento como si fuese Ahora mismo acabase de nacer Me siento como un espermatozoide No sé ni a quién tengo detrás Tenemos aquí, mirad Está ahí Juanillo ¡Juanillo! Escúchame Esto no es muy estrecho Yo tengo el puto muy gordo ¿O me imagínate yo? No hemos visto absolutamente nada de circuito Aquí tenemos a este fotógrafo Que nos está haciendo fotos ahí bien guapas para el Instagram Y lo dejaré ahora en Pantelio Este Rancho es bien guapo Y no sé Mirad, mirad que guay Mirad que guay Como soy el de esto En verdad tiene pinta de estar guapo guapo Acabamos de hacer la práctica El warming up Para prender un poquito el circuito En estos tiempos He sido el mejor Estamos corriendo con otro chico de otro país Que él sí que también está ahí la cosa igualada Creo que le he sacado cinco décimas o algo así Que no es nada del otro punto Esa curva de ahí Es bastante cerrada Y es donde está perdiendo más segundos Y luego también la que habéis visto Que es la bajada esa También es chunga El circuito es la leche Me flipo O sea, está guapísimo Vamos a ver en la carrera final Qué tal se nos puede dar Fijaros Pero mira, mira que booty me hace Mientras que empujas ese booty para atrás Una, na, na Mi modesta opinión Ese es el culo España ¿Esto está grabando o no? Grabando Este hombre Es un picao O sea, este tío va A 400 por hora Está haciendo cosplay de Grefg Yo voy todo tranquilito Yo voy en plan abuelo Y yo cojo la curva Como hay que cogerla A ver, Eva haciendo bien el trazado Pero va súper lento Y cuando había veces Que le quería pasar No encontraba el hueco Yo en plan de por aquí Por aquí Por aquí No podía Pero que yo voy yo tranquilito Y de repente pasa este por mi 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 Tenemos que decir que además Los carts son eléctricos Que yo en la vida había probado un cart De eléctrico No hace nada de ruido Y van rápido Corren que te cagas Son el hermano pequeño De los Tesla Guau Guau Tío vaya culo Si ¡Suscríbete! Lo he hecho peor ahora que en la otra ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Apuntay, apuntay, apuntay! ¡Por una décima! ¡Por una décima! ¡Este es el otro chico! ¡No, no, no, no! ¡Te rompí! ¡Te rompí! Porque el otro chico fue tan lento y yo estaba intentando hacer rápidamente Esa es la gran razón por la que me mataste Está hecho un derrapillo, no he visto a Inasi ¿Cómo no dice? Este que está enganchado, tío ¡Suscríbete! 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 Hemos terminado ya la carrera La carrera, la carrera final Y bueno, chavales He quedado tercero Había dos franceses que iban volandísimos No podía competir con los franceses Pero oye, tercero El LMD Shoyer Shoki No, no, no O sea que no está mal Crash Racing No voy a... Y ya estoy por casita después de ese evento de Crash Racing con mi medalla de bronce Todo guapa Mi decepción Es que... En hora de chocolate Y ahora mismo también estaréis teniendo gameplay de fondo de Crash Racing Tengo como una media hora de gameplay o algo así Que imagino que el próximo fin de semana pues ya sabéis que los sábados subo variedad También subiré algún que otro vídeo porque ya este se me va a quedar aquí como dos minutillos para completar y que veáis algo de... de gameplay Deciros, el tema de la carrera del karting no hay más footage no hay más planos no hay más material con la webcam porque se ve que pues no nos lo mandaron y yo para eso me había llevado mi GoPro y dije oye, pues podría haber puesto mi GoPro y haberme grabado la carrera completa porque la verdad es que hubo bastantes cosas y adelantamientos chulos de hecho habéis visto ahí en mitad del vídeo como yo le choqué sin creer a uno y le pegué un toquecito me lo pasé muy bien la verdad es que iba bastante volandillo también porque uno de mis mejores amigos aquí en Granada pues es súper friki de los karts y muchas veces hemos ido y siempre pues me enseñaba cosillas y demás y la verdad es que me mola el temario pero me hubiese gustado haber grabado el circuito y la carrera en sí de otra manera que para eso me he llevado mi GoPro pero bueno para la próxima me lo dejo ahí apuntadito aún así no está mal el evento fue espectacular estoy contento de que al menos pues pude puntuar algo y que hice el segundo mejor tiempo de todos los que estábamos corriendo en total estábamos como 10 personas corriendo y ya en la carrera final es que los dos franceses que me ganaron porque fueron dos franceses lo que me ganaron es que ya era imposible ya era todo el rato segundo y estaba intentando recortar para pillar el primero en una curvilla me hizo un trompo y ya el tercero me pasó y ya me quedé yo tercero pero bueno no estuvo mal en lo referente a Crash Raffin es un juego súper súper divertido y me ha parecido un juego muy mimado el tema de las cajas te pueden tocar un montón de objetos míticos dentro de Crash como puede ser el TNT la caja de nitroglicerina o incluso la máscara que te convierte así como una especie de estrella del Mario Kart cuando te choca alguien y lo manda a tomar viento este juego sale en verano y a mí me ha molado muchísimo jugarlo evidentemente cuando el juego final salga ya subiré más gameplay en el canal porque me parece súper súper divertido y para jugar alguna carrera jugando con amigos creo que puede estar bastante guay y bastante top el tema del derrape no conseguí controlarlo en ningún momento hablando de Crash Raffin en el kart sí que lo controlaba de puta madre pero dentro de Crash Raffin no era capaz de derrapar bien porque cuando derrapabas como que te giraba mucho el coche como que te ponía casi en perpendicular con la curva un giro demasiado brusco y no me terminaba de gustar y al final directamente iba soltando el gas para poder girar prácticamente no utilizaba el derrape esto ya será como todo en la vida porque poco a poco ir practicando más y pillarle el puntillo hay un montón de personajes que evidentemente pues dependiendo de su estatura su corpulencia y los diferentes ítems que le pongas al coche pues va a ir más rápido va a tener más control va a tener más aceleración todo eso también te lo va poniendo en las estadísticas dentro del juego eso no os lo puedo enseñar porque sí que está prohibido pero sí que hay un montón de personajes como Polar evidentemente Crash Coco Papu Papu el Doctor Neo tiene la verdad que bastante buena pinta este videojuego evidentemente muchísimas gracias Activision por la invitación porque ha sido uno de los viajes que más me han gustado o sea me lo pasé como un niño chico que ya cuando me tiene que volver al avión estaba en plan de jodido quiero jugar mal juego quiero jugar mal oscars quiero jugar mal todo no me creía mi casa me enfadlo obviamente al evento me llevaron ellos para poder traeros material y yo dije pues me grabo aquí un pequeño videoblog y también lo combino con un poquito de gameplay como bien digo tengo bastante más material que como los sábados es cuando subo variedad pues el sábado que viene depende de como vuelva del viaje secreto que tengo pues depende de como vuelva pues subiré algún videito de Crash o no pero vamos que ahí tengo material guardado que próximamente lo iré utilizando y evidentemente lo subiré en el canal ya sabéis que no me gusta hacer vlogs no es que no me guste sino que es que soy muy vergonzoso para grabar los vlogs así que si os ha gustado si os ha parecido entretenido gracioso si habéis reído si os ha molado si habéis llegado hasta este punto del vídeo me gustaría que le diéseis un like porque me gusta bastante el resultado cuando grabo vlogs pero luego cuando tengo que grabar allí con la cámara como que me da bastante vergüenza no soy un bastante vergonzoso así que si hago un contenido que os mola o un contenido que os gusta o un contenido que de vez en cuando cuando hago algún viaje o por ejemplo el viaje secreto que tengo la semana que viene si os gusta y os gustaría que trajese más vídeos así del estilo en el canal pues hacérmelo saber con un comentario positivo con un buen hit like ahí a tope manita arriba y ya está que de verdad espero que os haya gustado muchísimo otra vez más gracias a Activision por la invitación porque me flipó el viaje y nos vemos próximamente por aquí de vuelta chao chao tú suscríbete tú suscríbete si muchas más parodias tú quieres ver tú suscríbete tú suscríbete pa no perder ninguno de mis hit market tú suscríbete tú suscríbete si muchas más parodias tú quieres ver